hola chicas bienvenidos de nuevo a mi canal el video de hoy se trata de este maquillaje, disculpe que se me siga viendo estas tiritas, es como que incontrolable taparlas nada, el video de hoy se trata de de un tutorial que me pidieron utilizando esta paleta es la de Milani este esto fue lo que creé espero que les guste saben que si tienen alguna otra petición en mente que les haga les van a saber siempre en la cajita de comentarios que yo siempre los comentarios y les respondo y pues nada, las voy a dejar con el paso a paso, recuerden que en la cajita de información están todas las redes sociales donde me pueden conseguir y como se llama iba a decir algo hoy al final del video como siempre van a estar las fotos del look de Salka y nada las voy a estar viendo en el próximo video las quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!